El niño más bonito del voleibol español y estrella de cine para Phil Van, donde los sueños y cuentos de hadas se hacen realidad. Copa Ibérica año 2024. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, de lo que ya te olvide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvide. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, de lo que ya te olvide. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, de lo que ya te olvide. Dije que te olvide.